Música Conozco a Dios, fue quien me creó Mis ojos le vio, su voz escucho hoy Un angelito soy, que viene del cielo Un angelito soy, me ha mandado Dios Un angelito soy, que viene del cielo Un angelito soy, me ha mandado Dios Conozco a Dios, fue quien me creó Mis ojos le vio, su voz escucho hoy Un angelito soy, que viene del cielo Un angelito soy, me ha mandado Dios Un angelito soy, que viene del cielo Un angelito soy, me ha mandado Dios Un angelito soy, que viene del cielo Un angelito soy, me ha mandado Dios Un angelito soy, que viene del cielo 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 Soy un bebé muy feliz, muy feliz, porque quiso estar en mí. Soy un bebé muy feliz, muy feliz, un niño muy feliz, vivo feliz, vivo contento, sé sonreír. Qué bien me siento, voy a nacer y a ser más feliz, voy a crecer siendo feliz, voy a vivir siempre feliz. Soy un bebé muy feliz, muy feliz, porque quiso estar en mí. Escucha hijo, Proverbios capítulo 12 verso 15 dice que el que obedece al consejo es sabio, tú debes ser un hijo obediente. Soy un niño juicioso, sé respetar, sé obedecer a mamá y a papá. Muy obediente soy con papito Dios, con papá y mamá. Muy obediente soy con papito Dios, con papá y mamá. Soy un niño juicioso, sé respetar, sé obedecer a mamá y a papá. Muy obediente soy con papito Dios, con papá y mamá. Muy obediente soy con papito Dios, con papá y mamá. Muy obediente soy con papá y mamá. Soy un regalo de Dios, una bendición que del cielo bajó. Soy un pequeñito que pertenezco a Cristo, soy un pequeñito que pertenezco a Cristo. Porque el reino de Dios me pertenece, porque soy un angelito de Dios. Soy un regalo de Dios, una bendición que del cielo bajó. Soy un pequeñito que del cielo bajó. Soy un pequeñito que pertenezco a Cristo, soy un pequeñito que pertenezco a Cristo. 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 Soy un low тво Spirit.